Buenas noches, ¿cómo están? Esto es C20 Espectáculos, quien les habla María Monzón les va a informar las posibilidades de entretenimiento que van a tener para este próximo fin de semana vamos a comenzar con el día viernes que nos ofrece en la localidad de Arroyo Cabral disfrutar de Ensalada de Madera en Vivo, esta banda es una banda de Villa María que va a tocar desde las 22 horas, en donde en Bautista Boyero y Leandro Alem sobre Ruta 158, además también Villa María ofrece un espectáculo esto es Villa María Jazz, esto es en el Centro Cultural Comunitario Leonardo Fabio con entrada libre y gratuita, este espectáculo va a ser presentado durante el día viernes, sábado y domingo a las 21 horas, es el comienzo de cada función más cerca de la medianoche podemos ir a disfrutar el trío Electrofanks de La Ribera van a tocar en Mendoza 534, allí la pista de baile se va a transformar en una pista de aeróbic así que todos a disfrutar y a bailar también para el día sábado va a continuar la actividad de Villa María Jazz como lo hemos comentado y para el día domingo tenemos una nueva función en el Espacio Inca de Huacolda esto es para las 18 y 30 horas con entrada desde 5 pesos general y pensionados y jubilados a 2 pesos con 50 y por Buenos Aires 472 tenemos también la posibilidad de disfrutar de los hermanos Iden con el espectáculo de rutinas es un tradicional formato de sketch también para que puedan venir y disfrutarlo recuerden si quieren comunicarnos algún espectáculo que quieran promocionar dentro de su localidad pueden escribirnos a info.c20tv.com.ar esto fue C20 Espectáculos nos vamos a encontrar el próximo viernes con una nueva programación de entretenimiento de nuestra localidad y alrededores que tengan buenas noches y buen fin de semana